No lo ha denunciado el gobierno cubano, sino Christian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba es injusto y afecta a la salud del pueblo cubano. En la isla se fabrican dos tercios de los medicamentos necesarios, pero parte de la materia prima que podría adquirirse en Estados Unidos debe ser importada de mercados distantes a un importe mucho mayor. En los equipos de alta tecnología los sobreprecios pueden ser hasta tres veces más caros. Solo en el último año Cuba necesitó productos o tecnología médica de 18 fabricantes estadounidenses que rehusaron las ventas a la isla. El bloqueo, jaleado por la famosa disidencia cubana, es un acto tipificado como genocidio según la Convención de la ONU de 1948. Pero el papel de la prensa internacional no es el de visibilizar esta violación masiva de derechos humanos, sino el de silenciarla. Ya lo denuncie el Papa o la Organización Mundial de la Salud.